Inesperada tormenta inunda en menos de dos horas Monterrey y su área metropolitana. Alrededor de 200 vehículos entre automóviles y motocicletas quedaron varados en medio del torrencial aguacero. Tres personas perdieron la vida siendo arrastradas por las corrientes. ¡No mames! Previsiones climatológicas indican tener precaución porque esta es la primera de varias tormentas en los próximos días. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames!